El concejal y diputado andaluz del Partido Popular, Antonio Saldaña, ha destacado que los únicos proyectos que avanzan en Jerez están gestionados por el Gobierno Central gracias a los fondos europeos EDUSI, tales como la adquisición de los nuevos autobuses urbanos, la renovación del alumbrado público o la nueva pista de skate. Por el contrario, Saldaña ha desglosado los numerosos proyectos anunciados por la Junta de Andalucía financiados a través de los fondos Citi y que a día de hoy continúan parados. Entre los más destacados, las inversiones en el Parque Tecnológico Agroindustrial, como el Centro Tecnológico del Vino, la recuperación del río Guadalete, el Museo del Flamenco o el Centro de Innovación del Motor. Se nos anunció que se habían incluido en los presupuestos de este año 500.000 euros para un proyecto de 5 millones de euros. Se ha ofrecido una parcela, o parece ser que el Ayuntamiento ofreció una parcela a la Junta de Andalucía de 14.000 metros. No sabemos si la Junta ha dicho algo, que ha dicho la Junta, lo ha aceptado, no lo ha aceptado, qué se está haciendo con ese proyecto. En definitiva, y termino, si ustedes analizan lo que está ocurriendo en la ciudad en estos momentos, se demuestra que los proyectos que dependen de administraciones gobernadas por el Partido Popular avanzan, Jerez avanza con el Partido Popular, y los proyectos que dependen de administraciones, que es el Partido Socialista el que está al frente, y hago un inciso, en este caso la Junta de Andalucía, Partido Socialista y Ciudadanos, porque son los que le están apoyando en el Gobierno, pues esos proyectos que están liderados con el Partido Socialista, separan Jerez, separan con el Partido Socialista. Sobre todos estos asuntos, pedirán explicaciones al consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, en la próxima sesión parlamentaria.